Ratio, cero quintos Ciudad de México, la película de acción, Deadpool 2, fue la más taquillera de este fin de semana en los cines mexicanos, ya que del 25 al 27 de mayo recaudó 67,4 millones de pesos y la asistencia de 1,25 millones de personas. Un lugar abajo se quedó, Han Solo, una historia de Star Wars que durante sus primeros días en cartelera ganó 48,23 millones de pesos y la venta de 73,7 mil boletos de acceso. En tercer lugar quedó el largometraje de Eugenio Derbez, Hombre al Agua, que en ese periodo logró tener 42,2 millones de pesos y el aforo de 846,8 mil amantes del séptimo arte. Mientras tanto, la otra película de Marvel, Avengers, Infinity War, tuvo 12,9 millones de pesos y fue vista por 264,8 mil mexicanos durante estos tres días. En la posición número 5 está, No me las toquen, que registró un ingreso de 7,6 millones de pesos y 142,6 mil asistentes. Cuando ellas quieren, Amor de medianoche, El ángel en el reloj, Nunca estarás a salvo, y Fixies, son los demás títulos que completan esta lista, de acuerdo con el reciente reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canazín. N.T.X.A.P.M.I.A.M.E.V. N.T.X.A.M.E. N.T.X.A.M.E.